Porque el gobierno, el gobierno nos ha bloqueado, nos ha bloqueado, la economía nos bloquea, la medicina. No vale la pena. No es problema conmigo, el problema no es conmigo. El problema no es conmigo, no tengo ningún problema con usted. Yo platicando con el señor, estoy. Aquí no estamos platicando, nadie se está quebrando, aquí nadie se está quebrando. ¿Qué estamos platicando nosotros? ¡Tus coches no me cuidan! Las conversaciones son de uno a uno, no de diez para cinco. Compañeras, compañeros, por favor, recordemos que no es enfrentar a la policía, no es pelear con ellos, pero no diremos que ellos no son nuestros cuidadores, ellos no son nuestros amigos. Ellos vienen a ser el papel de querer dialogar con nosotros, pero después, si no agradecemos, se ponen a reprimirnos. Por favor, no es alborotarnos, pero sí es tener conciencia de que ellos no nos representan. No nos cuidan, ni mucho menos nos están apoyando en esta lucha, por favor. Bueno, en esta oportunidad queremos mencionar que en este momento se ha dado a conocer este espacio. desde horas de la mañana han estado de poder impedir esta manifestación en la calle Maldita, en el estado de la prevención que se refiere, la cual se está manifestando pacíficamente en este espacio. Es nuestro derecho, así que por favor, no es alborotón, estamos tranquilos, no es confrontarnos. Nos encuentro en este momento con un ancho distinto para que nos pueda dar a conocer cómo visualiza usted esa intimidación de la Policía Nacional Civil. Desde horas de la mañana ha estado presente. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué lo está haciendo? El objetivo del gobierno ha sido, claro, primero queriendo bloquear a las organizaciones sociales con la ley de ONGs y ahora que los pueblos salen a organizados a manifestar pacíficamente, como quieran llamarle, ellos buscan de alguna forma, de alguna manera reprimirnos, intimidarnos, callarnos. El día de hoy no es desconocimiento de nadie en que a las 7, 8 de la mañana había más de 15 patrullas rodeando la calle Martí. Así mismo también habían antimotiles, no hay necesidad de que nos repriman, de que nos envían a fuerzas policiales. No teníamos armas, no cargamos nada, solo estábamos manifestando y exigiendo nuestro legítimo derecho. La indignación es incontrolable, la indignación que hoy tiene el pueblo es incontrolable. Lo manifestamos y no lo va a controlar ni el gobierno ni la policía. Han permanecido más de 4 horas vigilándonos, tomándonos fotografías, buscando de alguna manera también documentar nuestros datos. Es una forma clara de que tienen miedo, de que tienen miedo que sigamos tomando las calles. El llamado es a que sigamos tomando las calles, a seguirnos organizando y no a tener miedo, compañeros. El miedo en este momento es opción. Pues el mensaje es que hay muchas diversidades de organizarnos, hay mucha diversidad de pronunciarnos, de manifestar, de materializar la indignación. Muchos posiblemente por cuestiones laborales no pueden estar en las calles, pero sí pueden hacer y dando, visibilizando estas acciones de represión del gobierno. Pero también visibilizando y compartiendo las manifestaciones que están haciendo los pueblos en diversos espacios. Porque los medios tradicionales no los están cubriendo. Y es importante que la población se informe y que sepa que hay un pueblo organizado, un pueblo que también está exponiendo el cuerpo para que este Estado, para que este gobierno nos garantice vidas dignas. Muchas gracias, Nancy. Bueno, estas fueron las palabras de Nancy Pinto. Cómo poder ver la participación de la Policía Nacional Civil desde horas de la mañana ha estado presente para poder retirar a los manifestantes o a la ciudadanía que hoy se encuentran presentes. Esto es lo que podemos visualizar a través de nuestras cámaras en este momento, tratando de poder despejar este espacio o poder decir que las ciudadanías se retiren en este momento. Así es como agradecemos desde ya a cada uno de ustedes, a los que se encuentran presentes en los distintos puntos del país. Esto es lo que reportamos en este momento, pero estaremos dando a conocer. También, porque es lo que alcohete es desde ya la caminata. Las ciudadanías de las centrales pidieron que se, por favor, que no se confrontara, que se llevara la manifestación en paz. Hace poco nos hicieron una recomendación, por favor, todas sus mascarillas, por favor, que se las coloquen, ya que hay personas de la tercera edad y FDH nos acaba de hacer la recomendación por favor el uso de mascarillas, el uso de gel para que no tengan ningún punto en donde nos quieran joder la verdad entonces por favor, ya lo decía la compañera los vehículos con el sonido adelante vamos a ir de cada parada y obviamente hay tambores, hay que hacer bulla, hay que hacer consignas porque para esto es este paro, para no quedarnos invisibilizados recuerden que aquí no debe haber violencia sino que únicamente pura resistencia porque hoy en el campo y en la ciudad también hay paro nacional entonces muchas, por favor, nada de confrontar nada de caer en provocaciones porque no vamos a interrumpir algo que ha sido bastante emblemático porque si duele que se bloquea esta calle si duele, y que bueno que si duele más al empresario entonces son los vehículos de sonido en frente si no estoy mal y los demás nos colocamos en la parte de atrás la policía, ya el movimiento, la caminata de la ciudadanía, manifestantes o también desde las autoridades ancestrales de Pueblo Cachiquel que nos acuerpan a este espacio así es como vamos a arrancar en esta oportunidad mencionarles que vamos a finalizar y en un momento vamos a estar, tomaremos el espacio para poder transmitirles en este momento vamos a alinear los vehículos los compañeros, cuidado ahorita que timonee por ahí